¡Listo! ¡Entra, entra! ¡No! Ok, capítulo extra Decae Oye, qué bonita animación Ay, no Tante que me va a dar algo en este mapa Amiga, qué recuerdos, no puede ser No, y tiene gráficos potentes, eh ¡A la bestia! ¡Qué horrible conmigo! Estamos aquí encerradas, amigos ¡Oh, perdíos! ¿Cómo me voy a salir? Un video, mami, gente Para matar el tiempo Empecemos ¿Y cómo se sale? ¡Ay! ¡Ay, sácame de aquí! ¡Ay, cómo se sale! Creo que sí es por acá Porque las puertas están cerradas allá, ¿verdad? ¡Ay, qué es eso! ¿Era el espíritu de una zanahoria flotando? ¡Ahí va! ¡Vuela alta, hermosa! ¡Ah! A mí se me hace que tenemos que... ¡Oh! Amiga, eres la mejor, te lo juro Primero... Antes, vas tú ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Ay, la bestia! ¡Qué intento! A ver... No me emocione Lo sigamos ¡Oh, se puede abrir esto! ¿Qué cosa? Los casilleros Ajá Pero no hay nada A lo que yo vi en un video Aquí debes agarrar todo lo que te encuentres Que te deje agarrar Ok ¡Ay! Aquí hay una llave ¡Ven qué! ¡Ah! Casi hay una puerta De color como gris Pero tiene un coso verde ¿Sí? Aquí Sí, mira ¿Por qué no me dejas abrirlo? ¡Ay! Es que me lo tenía que cambiar Disculpa Uy, ¿sabes a qué me recuerda esto? O sea Nada que ver Yo vi un video de un youtuber Que jugó un juego de terror En donde La verdad no me acuerdo el contexto Pero estaban como una tipa En un metro de Argentina Porque el juego trataba de Argentina Y se le apareció un monstruo Y luego el metro O no sé qué Se cerró todo Y daba miedo Porque era de terror No sé Estuvo épico ¡Ay, rompí la tele! Ahí ya se ve algo ¡Ahí viene! ¡Viene algo! ¡Directo al cosarón! ¡Al cosarón! Además que mata ¡Oh! ¿Aquí qué hay? ¡Ay! Una puerta ¡Ay, mira! Ocupamos un destornillador ¿Es esta cosa? ¡Ándale! ¿Y tú de dónde sacaste eso? Así nosotras de espías rusas ¡Ay, a ver! ¡Ay, no! Esto está muy oscuro A mí me está dando miedo esto ¿Llave roja? ¿O qué? Ah, no, no Ocupamos una llave ¡Ay! ¿Acá está? ¿La agarré yo? ¡Ah, es vivo! ¡Ah, la agarré yo! ¡Pero es azul! ¡Ah! ¿Es esa? ¿No es la que ocupamos? ¡No! ¡No importa! ¡No importa si sea azul, gris o amarillo! Tiene que abrir la puerta ¿Nos tenemos que regresar entonces? Hay que regresarnos Sí, tanto que sí Porque hay que buscar la llave Ok Wacha, tú como eres la decomitadora Tienes que tú matar a los bichos ¿Ok? Ok De hecho, como tengo los gráficos bien fuertes No veo nada ¿Ahí es? No No, tampoco A ver Yo tampoco ¿Dónde va esta llave asquerosa? Ya me enojé Ay, guacha, aquí estaba la llave azul Mira Dios mío ¿A qué detrás de la? Dos de IQ La tarjeta Vamos Deposita la tarjeta No, en el otro Ah Y yo, pum Listo Listo Ok Ahí me asusté Y yo, ahí me asusté Mira aquí Ahí está Listo Otro para reforzar de que se murió Me gusta mucho este juego Más juegos así, por favor Wacha, ¿sabes que estamos yendo hacia donde se metió? Sí, pero siempre no están En los juegos de terror siempre desaparecen Así que es normal Estamos en el hospital Amiga, yo nunca me supe a este mapa Va ¿Por qué? You left Ah, no sé inglés Bueno, creo que dice que sigamos Como que Esa alucinación O sea Wacha, ¿qué hiciste? Le disparé Luego voltearon a verme Y se desaparecieron Son mis fans Oh, pero sí me asusté Ay, mira, un coso de luz Aquí Ay Ahí está Mira, acá hay otra Palanga ¿Qué se escucha? Ay No sé Ah Pero esto de hecho Era para abrir esto Porque ya estaba cerrado De hecho Este Estamos en una alucinación De Bunny O sea, literalmente Bunny ya está infectada Y nosotros nos vemos más fresca Que una lechuga Es esquizofrénica O sea que literalmente La gente que está matando Este Son gente que está bien Un tablón Ajá Bueno, yo sí vi el spoiler Bueno, es que yo nunca entendí La historia de Piggy Así que no sé qué estoy haciendo Literalmente Estamos matando Gente inocente Pero ella los ve Como infectados Ah Pues ni modo Que Dios los tenga En su santa gloria Ay Creo que tenemos Que abrir otra vez Ay, ocupamos una llave roja Y creo que Tenemos que prender Generadores otra vez Acá está Un caballo Sí, sí Mira, aquí están los baños Ay, sonó re fuerte Pero qué violento Mira cómo cierra la puerta Ok, veamos Qué hay aquí Ay Abran los cajones Como personas civilizadas Sin dispararle Agarra una pala Una pala Ah, la pala es para acá ¿Aquí? Ajá Ah, sí, cierto Mira, ya soy albañil Llave naranja ¿Naranja? No sé Soy daltonica ¿Aquí qué hay? Escaleras Oh, aquí hay un locker Y aquí hay un meditito Pacha ¿Qué es este pasillo Tan místico? Ah No sé Algo me suena Ay, Dios mío ¿Qué? Tienes que pasar Por este ventilador Eso Tú puedes Eres una guerrera A ver Déjalo intento yo Tienes que agacharte Ok Si no, te vas a quedar difunta Igual que yo Eso ¿En serio? No hay botiquines No No, pero se escuchan gritos Ay, no Qué horror Aquí está el ventilador Sí A ver Yo primero Tú puedes Guerrera Ay, aquí la mentira Confía en ti Ay Eres una guerrera Tú puedes Eso Yay, vamos ¿Qué llave es o qué es? Anaranjada No, pues quién sabe Ahorita la encontramos Ah, creo que era aquí A lo mejor aquí hay un botiquín Para que te lo comas Es hora de comer Oye Ya estamos viendo Los lugares más feos Y yo no veo nada Aquí es como en el mapa De alcantarilla Ay, me parece que es Es que Sí Hay un bicho ¿En serio? Sí Encontré un mazo No sé qué es esto Un mazo Ah, una hacha Esa Ay, para qué era Yo sabía ese spoiler Pero ya no me acuerdo No, yo no veo nada Veo toda la pantalla roja ¿Qué se escucha? No sé Como que se está poniendo Más terrorífico Ah, mira Ah Pero ¿Cómo llegamos para allá? Ay, rompí el foco Listo Listo, ya voy también yo Listo, ya Listo ¿Se abrió? Ahí está Corre, corre, corre A la bestia Ahora sí Ah En este cuarto ¿Y estos quiénes son? Ni idea Que le vamos a pasar con cuidado La concha Te quedaste sin mano ¿Sí? No Pero A ver Sé que sí Listo Guacha No puedo Eso La pala que tú traías Es para esta, ¿verdad? No sé No Sí, mira No es cierto Ahí está ¿Qué es esto? Vamos Ah, le quito una aspa Exacto Espera, espera No me quiero quedar Tiesa ¿Y aquí cómo volamos o qué? Ay, la concha Corre Es que la tienes que quitar Listo Ah Ok, llévatela tú Pero cómo se usaba No me ha dado click Ok Me dice que va a haber aquí un bicho Porque lo estoy escuchando con las orejas ¡Atrás! Y yo lo estoy escuchando con las orejas Listo Las orejas de conejo Ay, no hay un botiquín por aquí No hay botiquines Hay que buscar A ver si hay Eh, si ves Donde está ese hueco ahí Esa cosa donde le dispare Ajá Ahí tenemos que dejar caer el costal ¿Y cómo parar? Porque se abre ese hueco Oh, ok Palanquita Ok Y let's go La concha Tenemos que Ahora con esta cosa Tienes que manejarlo La X es para soltarlo No lo abrides a la X Sí, creo que hice caso Sí, creo que hice caso Ay, ten mi pura cabezota ¿Me dices cuando ya, eh? Ok Ay Ya no me deja más ¿Es ahí, no? No Un poquito más adelante Dale tú, si quieres Wecha, pero ¿cómo se sueltes? Deja, suelta la ballesta La costesa Para que la puedas colocar ¿Sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Me morí No creo que te dejes Un video, mami, gente Oye, pero ¿cómo recogemos esto otra vez? Mira, fíjate ¿Sí ves esta cosa que está aquí arriba En nuestra cabezota? Ah Es como un laberinto Por ahí debería pasar Ok Pero para que llegue ahí en medio Ah, Dios mío, ya Ok, es Imagino que atrás Después a la izquierda Después adelante Después a la derecha Ahí, ¿no? Sí, mira Ahí Creo que sí Eso Vámonos Al infierno Bueno, si te quieres recuperar toda tu vida Mátate y paga 15 euros Ay, no que estaba Mejor no Guacha, ya viene lo complicado, eh A la hora de que salgamos de esta cosa Va a haber una mesa con una llave amarilla Tenemos que ir corriendo Siguiendo el camino Este, va a haber obstáculos Que nos vamos a tener que agachar Y disparar con esta cosa Para destruir las tablas Ok Eh, sí ¡Listo! ¡Karen! ¡Karen! ¡Quiero verla! No, guacha Si te detienes tantito Te mata, eh O sea que corre súper rápido O sea que corre súper rápido ¡Uy! ¡Está bien fea! Y horrible ¡Ay! ¿Te imaginas haber jugado esto Nosotras dos solas? Bueno, tú sola más bien ¡Guacha! No puedo No podía No, ni de Guacha Guacha me bugge ¡Entra, entra! ¡No! ¡Era a la derecha! ¿Qué? ¡Cira la puerta! Entramos a los baños ¡Ay! ¡Le hace súper horrible! ¡Amiga! ¡Qué feo! ¿Qué es eso? Casi me Casi me da un paro cardíaco Pero bueno Tenemos que encontrar ¡Ah! ¡Esto no refiero a puesta! O sea que Tenemos que Aquí en este lugar feo Encontrar un baño En ese baño Va a haber ¡Ay no! Por aquí no es ¡Sí! ¡Es! ¿What? ¿Room? Aquí están los baños Ok ¡Ay no! Le hace bien feo Aquí está Tenemos que ir Es como una puerta Del metro Tenemos que abrir Ok Es como algo parecido A esto Pero con una cerradura Oye pero que No se escucha Ese conejo Que miedo Sí Y se supone Que este juego Es para niños Imagínate Nosotras Casi unas ancianas Y nos aterrorizamos Ahí Por aquí entramos ¡Ah! ¿Pero? ¿Pero qué? Que eso no Al abrir nosotros Esta cosa Tenemos que buscar Como los besos De la luz Y levantar las palancas Los infectados De aquí Tienen pistolas Así que tenemos Que a la hora Dicen Que tenemos que disparar Y irnos moviendo Como que Como que estamos En free fighting Bueno Lo que Dios quiera ¡Ay mira! No pasa nada Es que Hay que tener cuidado Con los bichos Que tienen pistola Ahí es donde Sí Nos debemos Asustar Tenemos que O sea Nos vamos corriendo Nos tenemos que matar Tenemos que matarlos Porque nos van a ir persiguiendo Con las pistolas Tengo miedo Tengo miedo Mi gente Pero Nosotros podemos Ya empezó La cancioncita Ay no Y nos detrayó Toda Tiesa Ah pero eso No fue una canción Yo estoy a punto De quedarme Tiesa ¿Te acabas de dar Cuento de eso? Ay creo que es aquí ¿Dónde? Sí acá era ¿Dónde? En este ¡Ay aquí un botiquín! ¡Ven! Aquí Traga 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 Dios 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 se ha piadado De nosotros ¿En cuanto estás preparada Para los pistoleros? Amiga Ya me dio miedo Regresaremos A nuestra época Freefallera Te lo juro Dios Piggy nunca me ha dado Tanto miedo En mi vida Te lo juro Aquí es donde sale El primer pistolero Ah ya se ve algo Ya se está escuchando Las canciones terroríficas ¿Dónde está? ¡Allí hay uno! ¡Despárale! Ok Acá abajo hay otro ¡Me! Ay no Este juego Me está dando Mucha miedo Ok Oye Pero no dispara Ok Ay me asustó Es uno bien feo Acá Mira Mira otro botiquín Yo y ando sensible Y acá Demuestra todas tus Habilidades de Minecraft Eso Minecraft Ok Acá hay una puerta Guacha Guacha no digas Que son barbaridades Yo tengo miedo Aquí hay un tipo Por acá no es ¿Verdad? No sé Ni qué Qué miedo Qué miedo Te lo juro Están Estoy temblando Yo también Creo que es aquí Espíritu Santo Me asusté Agáchate Agáchate Continúa Continúa Guacha Sí 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 ¿Tienes atrás de mí? Sí Estoy atrás de ti Ok Agáchate Agáchate A mí también ¿Pero qué es esto? Game over ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Vamos, estamos muy cerca Tenemos que... Ser muy... ¡Aquí es! Ok, amiga Corre ¿De qué lado era? Pues del que Dios quiera Aquí es donde empieza... ¡Corre, corre, 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 empieza a correr! Sí, ya empieza a correr Ok Y aquí quiero, agáchate Agáchate, sigue, derecha, izquierda, tablita, para arriba Bueno, aquí sí podemos hacer los robuxes porque no hemos muerto ni una sola vez Exacto Compitable, izquierda, derecha Agáchate Tablita Agáchate ¡Corre, corre, 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 tablita, tabla, tabla ¡Dos tablas! ¡Corre! ¡Corre! ¡Dos tablas otra vez! ¡Corre, corre, corre! ¡Quién está aquí! ¡Végale! ¡Ábrele! ¡No se abre! ¡Entra acá! ¡El otro lado! ¡Qué miedo! ¡Adiós! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Ay, yo voy a caer en el otro lado! ¡Yo ya la había abierta! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios! ¿Nunca me había dado tanto miedo? ¡Uy, ni depresión! Literalmente, este es como el que más miedo dio de todo Piggy ¡Sí! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, esto estuvo muy terrorífico! ¡Yo voy a caer en el otro lado! ¡Y tú! ¡Ya, sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dichosa! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué depresión! ¡Pobre conejo! ¡Ay, sí! ¿Esto hubiera salido en el 2020? O sea, literal... Todos hubieran chillado porque si lloraron con el normal ¡Exacto! Imagínate Mira, aquí es cuando esquizofrénicamente Pero es una persona Y no era un bicho ¡Pum! ¡Zanahoria! Literal Hubiera estado padre que la cinemática fuera con los personajes que habíamos visto al inicio Antes de que los cambiaran, pero... Derecho de autor Los que salen ahorita es la familia de Bunny ¿En serio? Sí ¿Pero cómo va a matar un oso y un zorro si esta cosa es un conejo? Fíjate Sale ese lobo Y los que lo matan es su familia No lo mata el lobo ese ¡Ah! ¡Vis! ¡Depresión! Quedó bien tieza Ajá ¡Ay no! ¡Qué terror! Si tuviera mi teléfono lo traduciría, pero no lo tengo ¡Ja, ja! Story with... ¿No grabamos esto? Yo lo tengo grabado ¡Qué! ¡O por Dios! ¿Quién sabe? Pues estuvo muy padre Sí me gustó, la verdad Tipo, es el mejor evento que Pig ha hecho en toda la vida ¡Suscríbete al canal!